Seguimos con más en Conexión B, análisis, entrevista. Vamos a platicar con nuestros amigos, nuestras amigas de la CEMIC, de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, aquí en la Delegación Veracruz-Puerto. Escuchar los programas que están llevando a cabo para las mujeres, para los jóvenes empresarios, todas las oportunidades que está ofreciendo la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción para la capacitación, sobre todo, de los distintos sectores. Pero aquí vamos a estar hablando de estos programas que están lanzando para las mujeres, para los jóvenes. Nos da muchísimo gusto saludar el día de hoy a la ingeniera Karina Guzmán Marín. Ella es coordinadora de Mujeres Empresarias de la CEMIC, aquí en la Delegación Veracruz-Puerto. Ingeniera, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes Jorge. Pues mira, así como te comentaba, nosotros como CEMIC Veracruz estamos también teniendo el programa ya de Mujeres Empresarias de la Construcción, en el cual la finalidad es que las mujeres que están en el área o en el gremio de la construcción se acerquen con nosotros y puedan tener los beneficios que se ofrecen, como lo que son cursos, lo que son especialidades, maestrías. Todo con la finalidad de que la mujer, al estar dentro de la CEMIC, puedan tener también más herramientas de trabajo, mejores herramientas para que puedan llevar a cabo su función y que conozcan un poquito más lo que es el gremio, que también como mujeres podamos desarrollar y llevar a cabo funciones específicas. Y de esta manera, de la mano obviamente de nuestros compañeros, gracias a Dios, pues yo tuve la oportunidad de que aquí en la CEMIC está maestros míos que estudiaron, con los que me dieron clases en la universidad, y que juntos podemos aprender y sobre todo llevar y consolidar este aspecto de nuestro trabajo, ¿no? Creo que hoy en día la mujer representa un, pues es un valor importante, ¿no? En la mayoría de las constructoras, si tú preguntas, creo que hay una mujer en cada empresa constructora que tiene un liderazgo importante, ¿no? Como en el área de compras, en el área de negocios, en el área de esta parte de recursos humanos. O sea, siempre va a haber una mujer que está dispuesta a luchar de la mano para que las empresas vayan de la mejor manera. Karina, y en este sentido, me parece muy interesante todos estos programas que están ustedes llevando a cabo desde la CEMIC, de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción aquí en Veracruz, este programa para mujeres empresarias, sobre todo dirigidas al área de la construcción. La pregunta importante también es, ¿se necesita forzosamente ser afiliado a la CEMIC, o se puede uno acercar para afiliarse a la CEMIC y poder tener el beneficio de estos programas? Sí, claro, mira, si no están afiliados, obviamente los costos de los programas pues varían, ¿no? Al ser afiliado a la CEMIC tienes beneficios porque tenemos mejores precios y también hay oportunidades de interacción con otras empresas que están también afiliadas. Esto quiere decir que hacemos un vínculo entre varias de nuestras empresas afiliadas a la CEMIC para que podamos fortalecer y de la misma manera nos sirve para que nosotros podamos dar a conocer nuestros servicios a otras empresas. Por ejemplo, tal vez hay alguno que se dedique a construcción de vivienda y otra que se dedique a vender productos para la construcción, porque son materiales. Entonces, haces una sinergia, haces un vínculo entre quien te vende un producto y quien se dedique a construir, ¿no? Entonces, el afiliarte a la CEMIC tiene muchos beneficios. También, por ejemplo, desde un programa básico de Excel. Hoy en día, todos los que estamos en las empresas, no solamente constructoras, pero todos ocupamos Excel, PowerPoint, paquetería básica. Entonces, la CEMIC también maneja ese tipo de programas, desde un Excel básico hasta un avanzado. En el caso de las empresas que quieran llevar, por ejemplo, hay programas más especializados como lo que es Manipo de Pesos Unitarios, Opus, la maestría en evaluación inmobiliaria, en la analización de la construcción. Entonces, son temas importantes que realmente estamos representados también y avalados por el Instituto Tecnológico de la Construcción a nivel nacional. Entonces, no solamente es como que yo tengo un curso básico, sino que tengo un curso que realmente me da una garantía de que sí aprendo bien las cosas. Karina, ¿y cuándo inician estos cursos, estos programas que están ya diseñando ustedes desde la CEMIC? Mira, los cursos están mes a mes. En la página de la CEMIC Veracruz pueden encontrar lo que son el programa de cursos, de inicio de cursos, cuánto cuesta. Y también ahí mismo ustedes pueden ver el programa completo de cada curso que se imparte. Sí los invitamos a que se acerquen con nosotros y que a través de nuestra área de afiliaciones puedan brindar los beneficios completos que son de la CEMIC, porque también tenemos un programa para proveedores. Entonces, todo aquel que venda algún producto que sirva para la construcción se puede hacer acá con nosotros y se puede difundir desde nuestras redes sociales y a nivel nacional, ¿no? O sea, la CEMIC es un organismo nacional que tiene mucha fuerza realmente hoy en día. Y en el caso de las mujeres que tengan empresas o que quieran capacitar a sus colegas, pues lo pueden hacer con nosotros. ¿Nos puedes dar información, más datos? ¿Dónde pueden contactarlos? Están aquí en Veracruz, en la sede de Veracruz, aquí en el Boulevard de Ruiz Cortines, en la avenida Ruiz Cortines. Pero más datos precisamente para que se puedan acercar y afiliarse con ustedes, Karina. Sí, claro. Bueno, si me gustas, en un momento más te puedo poner los datos de teléfono y página de redes sociales. Pero nuestra ubicación es aquí en Ruiz Cortines, enfrente prácticamente de Plaza Mocambo o a un ladito del Banco de México. Entonces, realmente tenemos una ubicación muy buena. Las instalaciones en la Sede de Veracruz están ya en excelentes condiciones. Tenemos celas de capacitación, contamos con celas de juntas, contamos con un salón de usos múltiples. Entonces, realmente tenemos una infraestructura muy padre en el cual todo aquel que viene, se afilia con nosotros, puede ver que estamos mejorando mucho. Gracias a nuestro presidente, el ingeniero Jorge, porque él fue el que me hizo la invitación para pertenecer a este grupo de mujeres empresarias, en el cual yo les invito a todas las mujeres que nos escuchan, que afiliarse a la CEMIC realmente es una muy buena herramienta. Nos sirve mucho y nos consolida como mujeres en el ramo de la construcción, que es muy cerrado, es un área de muchos varones, pero hoy en día creo que no es una competencia entre quienes son los hombres y las mujeres, sino hoy en día es cómo juntos podemos sacar adelante a nuestras empresas, a nuestro Estado, a nuestro país. Creo que más que una competencia necesitamos esa consolidación entre nosotros, entre compañeros de trabajo, para poder sacar adelante todo lo que queremos. Es mentira que una empresa se va a consolidar solamente a través de buenas mujeres. Siempre vamos a necesitar uno del otro y yo creo que tener esa inclusión de que haya hombres y mujeres comprometidos con un trabajo, comprometidos con nuestra ciudad y comprometidos con nuestro país va a ser lo que nos lleve siempre a un mejor nivel. Pues sí, excelente lo que están realizando, Karina. Muchísimas gracias. Vamos a seguir muy de cerca todos estos programas, estas actividades que están impulsando desde la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, porque coincido, trabajando de esta manera es como vamos a poder sacar el país adelante. Karina, muchísimas gracias. Gracias, Jorge. Saludos. Igualmente, muchas gracias a la ingeniera Karina Guzmán Marín. Ella es coordinadora de Mujeres Empresarias de la CEMIC, de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Veracruz. Vámonos al corte, volvemos con más.